Para el 16 de agosto Para el 16 de agosto Para el 16 de agosto Son fiestas tradicionales Donde yo voy a tocarles Y quiero manifestarme Que soy uno de sus debojos Con música de acordeo Pito violín con empeño Se alegra la procesión Te pido de corazón Ilumina al pueblo cañaseño Pito violín con empeño Mi patróncito querido Mi patróncito querido Una pieza te ofrecido Y la hice de corazón Con tanta fe y con amor Mi sarrojito querido Mi patróncito Para tu bendición Todo el pueblo de cañase Para el 16 de agosto Vente conmigo a bailar Ay, mi patróncito tan rojo Todos te vamos a cantar Para el 16 de agosto Vente conmigo a bailar Ay, mi patróncito tan rojo Mi patróncito tan rojo Mi patróncito tan rojo Todos te vamos a cantar Por siempre Para el 16 de agosto Vente conmigo a bailar Ay, mi patróncito tan rojo Mi patróncito tan rojo Todos te vamos a cantar Para el 16 de agosto Para el 16 de agosto Vente conmigo a bailar Ay, mi patróncito tan rojo Mi patróncito tan rojo Mi patróncito tan rojo Todos te vamos a cantar Todos iremos Al ritmo de la vuelta A callaza yo quiero ir Y llevaré a mi marona Esa es una fiesta buena Intente tocar violín A callaza yo voy a ir Y llevaré a mi marona Esa es una fiesta buena Intente tocar violín A callaza voy a pasear Y llevaré a mi marona Esa es una fiesta buena Dónde voto le vas a tocar A dos amántas ¡A nueve de la mañana! ¡El pueblo de Callales, Calaza! Nachichulito ¡Agua! Inspiración de compachera